Hola chicos, soy Roque Molina, Product Manager de Adamaugio y hoy vamos a hacer una interesante comparativa entre dos modelos de monitores, el A7X y el T7V. Estos siempre han sido, o sea, han distinguido por ser dos de los modelos más vendidos de la marca. Uno, porque lleva muchísimo tiempo en el mercado y se ha convertido en una referencia en los estudios de grabación de todo el mundo con multitud de premios internacionales y pruebas en muchas revistas. Y el T7V, uno de los modelos más recientes de la marca y que intenta cubrir el hueco de precio económico dentro de todo el rango de productos de Adamaugio. El T7V es un monitor de unos 7 kilos de peso. En su panel frontal de plástico lleva montado un cono para graves de polipropileno de tipo plano y el característico Twitter XART de todos los modelos de Adama. En este caso, montado en un difusor de tipo exponencial diseñado por ordenador y que viene heredado de la serie S de monitores de la marca alemana. Si nos vamos a la parte trasera, lo primero que nos llama la atención es el puerto de Bass Reflex. Veremos también que el monitor viene dotado de un ecualizador con dos filtros, uno para graves y otro para agudos, en los cuales podemos hacer ajustes de más 2 o menos 2 decibelios. Más abajo tenemos el control de volumen y los dos conectores de señal XLR balanceado y RCA no balanceado. La 7X posee una placa frontal de madera de alta densidad en la cual van montados todos sus componentes. El altavoz de graves de 7 pulgadas es de fibra de carbono y en este caso no es plano, sino que tiene una ligera curvatura. También podemos observar los dos puertos de Bass Reflex en la parte delantera, interruptor de encendido-apagado y un control de volumen. El Twitter XART es el clásico que hemos visto en todos los modelos de la marca. En la parte trasera tenemos los dos conectores de audio, no balanceado RCA y balanceado en XLR y un ecualizador un poco más sofisticado que el del modelo anterior. Tenemos ajustes para graves y para agudos que van de menos 6 decibelios a más 6 decibelios con un potenciómetro y también un control de potencia del Twitter que permite bajar 4 decibelios o aumentar 4 decibelios el nivel de salida de las frecuencias agudas. En cuanto a las diferencias a nivel de especificaciones técnicas diremos que el A7X tiene una respuesta en frecuencia que va de 42 a 50 kHz, una potencia nominal de 150 vatios y 114 dB de sensibilidad a 1 vatio 1 metro. El TV7 por su parte tiene una respuesta en frecuencia que sorprendentemente va de 39 a 25 kHz, seguramente la más baja de su categoría, 70 vatios de potencia nominal y un SPL de 110 dB 1 vatio 1 metro. Pasamos ahora a la parte más interesante de la prueba y de la que seguramente podréis extraer más conclusiones. Hemos querido comparar los monitores de una manera no científica porque esto no es una cámara anecoica, pero muy parecida a la que podréis vosotros disfrutar o tener si lo hicierais en vuestra habitación o fuerais una tienda a compararlos. Hemos hecho dos cosas, hemos cogido un micro de calibración de la marca Audix TM1, un micro profesional, lo hemos situado a una distancia fija de cada uno de los monitores y hemos utilizado ruido rosa y un programa de medición profesional SMART para obtener una lectura de la curva en respuesta en frecuencia. Como una curva de respuesta en frecuencia solo es una curva y lo que vosotros queréis es comparar audiblemente los monitores, luego hemos puesto los monitores de esta forma que veis aquí, hemos situado el micrófono y hemos reproducido la misma música por ambos monitores. Si tenéis la precaución de escucharlo con los mejores auriculares que tengáis, podréis observar claramente las diferencias. Nosotros aquí las hemos notado, pero no queremos induciros a ninguna conclusión, sino que seáis vosotros los que decidáis cuál es el monitor que más os gusta. ¡Gracias! 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 Si tenéis cualquier duda sobre las pruebas que hemos realizado o sobre estos monitores, no dudéis en dejarlo en vuestros comentarios y os animo a que os suscribáis al canal de Musicholics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!